El medio del temor al contagio en México del coronavirus se ha desatado una hora de violencia y agresiones en contra de los trabajadores de salud. Los autores de los actos de rechazo y discriminación los atacan porque dicen que al estar tan cerca de los pacientes pueden ser portadores del COVID-19. Jasibe Pérez con el reporte. Con temor e inseguridad, Carlos y Alejandro caminan hacia el hospital donde trabajan y es que temen convertirse en las próximas víctimas de aquellos que los rechazan porque piensan que los van a contagiar del COVID-19. Y se te quedan viendo así medio extraño, ¿verdad? Dicen, ay, no, voy a atender la enfermedad, o sea, guarden su distancia. Los camilleros forman parte de la cada vez más larga lista de personal médico que ha sido agredido en las calles del país. Los casos se suman por decenas y algunos son denunciados en las redes sociales como el de esta enfermera a quien una mujer le pegó y le rompió los dedos de la mano dejándola incapacitada para laborar. Es algo desagradable totalmente hacia nuestra persona. Jesús Salvador también sintió el rechazo en carne propia. Esta semana, cuando intentaba junto a una compañera comprar víveres, le impidieron la entrada a la tienda, argumentándole que podía llevar la enfermedad. Nosotros los atendemos con todo el respeto del mundo, los cuidamos y ahora invitamos que ustedes nos cuiden a nosotros. La misma discriminación y violencia física, verbal y psicológica están viviendo todos los que trabajan en los nosocomios. Incluso en algunos lugares, al verlos uniformados, ya ni siquiera los dejan subirse al transporte público. Las autoridades mexicanas reconocieron que no cuentan con la capacidad para garantizar la seguridad de todo el personal médico, por lo que llamaron a la ciudadanía a evitar este tipo de agresiones. El subsecretario de Salud calificó estos actos como lamentables, aseguró que no se permitirán y advirtió que sus autores serán sancionados. Es aún más indignante cuando se trata precisamente de las profesionales de la salud y los profesionales de la salud de quienes dependemos todas y todos en este momento, porque están en la primera línea de trabajo enfrentando esta epidemia. Hasta ahora los afectados solo han presentado quejas por estos actos y están implementando medidas de seguridad como quitarse el uniforme, trasladarse en grupos y salir lo menos posible. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo. Bueno, increíble. Y vamos a poner este tema en contexto. Para eso, Bruno Acuña, con nosotros. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Un saludo desde México para ti y para todo tu teleauditorio de Inglaterra Polis. Oye, acabamos de ver esta nota de Jassi B. Pérez acerca de las agresiones de los trabajadores de la salud allá en México. Es increíble. ¿Cuál es realmente lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el sentir de la gente es que no se pueden, no se quieren acercar a ellos, los agreden porque creen que ellos traen el virus, porque trabajan en los hospitales. Entonces, quizás sea cierto, pero mientras en otros países son a los que más estamos cuidando, porque son a los que están al frente de la batalla en contra del COVID-19, en México los están agrediendo. Incluso un pequeño hospital en el norte de México lo quemaron, porque pensaban que con quemar el hospital iban a quemar el virus. Entonces, es increíble. ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que se oye en estos momentos ahí entre la población, Bruno? Existe, sobre todo, confusión el que se esté dando a conocer por medio de redes sociales, información diversa de otros países donde ya ha causado estragos en la salud, genera miedo, paranoia en algunos casos. La gente no sabe con precisión, aun cuando las autoridades en materia sanitaria informan de los medios de propagación, de la manera como se puede prevenir y qué es lo que tenemos que hacer desde nuestros hogares, en la calle, cuidándonos para que la enfermedad no se transmita y exista una contaminación masiva. Muchas personas están recurriendo a todo tipo de estrategias. Una de ellas, ocasionada por el miedo, es evitar que se acerque la gente que tiene mayor contacto y que son las enfermeras, doctores. En algunos puntos del país se han estado presenciando acontecimientos por demás deplorables. Gente que cree que retirándose o, de alguna manera, agrediendo, echando cloro en casos como en Guadalajara o en otras partes del Estado, van a repeler el posible riesgo. Sin embargo, lo que están causando es preocupación por el sector médico que se tiene que trasladar de un lugar a otro, enfermeras, doctores, que aun cuando todavía no entramos a la fase crítica en este país, que se espera que esto ocurra a finales del presente mes, cuando se llegue a la fase 3 y crezca, como en otras naciones, el número de personas afectadas por el coronavirus y ya padeciendo el COVID-19, pues entonces sí será todavía más el trabajo que tendrá que hacer este sector y la gente cuidarse aún más. Y fíjate qué curioso es que mientras al tiempo que agreden a este tipo de personas, no toda la gente cumple las medidas preventivas de aislamiento. Es decir, tienen miedo de que se propague la enfermedad y agreden a las enfermeras y doctores, pero no se aíslan. Bueno, y lo más preocupante es que los líderes del país, empezando por el presidente, durante mucho tiempo estuvo diciendo, no, hombre, salgan, síganse abrazando. Estamos apenas en fase 1, yo les digo, yo les aviso cuando estemos ya en fase 2, cuando ya puedan salir. Nuestras autoridades, concretamente el presidente de la República, un mensaje poco claro que desde que se conocía ya el estrago en la salud que causaba en otros países este problema sanitario, minimizó el acontecimiento aquí en nuestra República. Estábamos alarmados por lo que veíamos en otros lugares y aquí él decía que no íbamos a tener las mismas consecuencias. Privilegiaba la economía, prolongó el aislamiento prácticamente hasta hace apenas unos días, pero lo más criticable es que él mismo promovía este descuido, esta confianza excesiva. En sus giras de trabajo él seguía saludando a gente, concentrándose en eventos masivos y por si fuera poco, en una reunión en el estado de Oaxaca con una empresaria del ramo restauranteo diciendo que no pasaba nada, que en este país todavía se podía continuar la vida normal, que saliéramos a comer a los restaurantes, a convivir, que estábamos en un lugar libre donde se podía hacer todo esto sin riesgo alguno y ahora el discurso es diferente. Mucha gente está confundida todavía, mucha gente no cumple el aislamiento y en buena parte se ve que no hay un mensaje claro, concreto, en una sola dirección por parte de nuestro gobierno. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo y cuídate mucho. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!